hola cómo están mi nombre es rosa y les doy la bienvenida a mi canal mundo manualidades artesanía con alma antes de seguir con nuestros proyectos que nos quedan de harry potter decidí hacer una pausa y analizar el tema de los cortes y grabados en acrílico en este vídeo vamos a hacer las siguientes pruebas corte y grabado en acrílico blanco corte y grabado en acrílico transparente corte y grabado en acrílicos translúcidos como pueden ver los hay opacos o de colores corte y grabado en acrílico tipo espejo corte y grabado en acrílicos densos de colores sólidos generalmente el acrílico viene con este papel adhesivo que protege la superficie lo ideal es retirarlo en una esquina para tener la certeza de que el acrílico que estamos comprando no es translúcido vamos a comenzar las pruebas con el acrílico rojo y el negro ya que los he usado con anterioridad y sé que cortan y graban perfecto empezaremos probando la configuración que uso con el mdf la cual están viendo en pantalla y haremos otra prueba pero duplicando el número de pasadas como ven la línea roja tiene 14 pasadas y la negra 7 utilizaremos la configuración que funcione con todos los demás colores en el caso de mi láser de 5.5 watts la configuración que cortó es 500 de velocidad 90% de potencia y 14 pasadas para acrílicos de 2.5 y 3 milímetros como ven el acrílico rojo lo cortó y grabó perfecto sigamos con el negro y ¡Gracias! Como pueden observar, la pieza cae sola, quedó bien el grabado y los bordes no quedaron derretidos. Para ninguno de nosotros es un secreto que el acrílico transparente no se puede cortar con láser de diodo y mucho menos grabar. Sin embargo, hay técnicas con las que podemos grabarlo y aquí se las voy a mostrar. Eso sí, cortarlo ni con el sudor de la Virgen de Guadalupe, no lo vamos a lograr. Para grabar usaremos cartulina negra. Hay quienes pintan el acrílico con témpera o pintura soluble al agua. Después de 3 años de ver tutoriales, conseguí varios donde aplicaban esta técnica que me pareció la mejor, ya que no estamos rayando el acrílico. Verificamos que los parámetros que nos han funcionado hasta ahora son los que vamos a hacer el acrílico con el acrílico con el acrílico. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí podemos ver el resultado. La cartulina se pegó a la pieza por el calor. Desprendemos y veamos lo que obtuvimos. Por la parte de atrás que estaba en contacto con la cartulina, el área de corte se derritió. Sin embargo, en la parte superior está intacto. La parte del grabado solo se limpia con una toallita húmeda o lo pueden enjuagar solamente con agua. Ahora veamos con acrílico espejo. Como esta es la primera vez que hago esto, tengo un poco de miedo que el reflejo dañe mi láser, por lo que voy a poner un trozo de cartulina negra arriba. Si ustedes han logrado cortar acrílico espejo, por favor díganmelo en los comentarios. Realmente estaba un poco asustada con esta prueba, ya que no he visto ningún video en YouTube al respecto. Verificamos los parámetros. Obtuvimos un grabado. Y pareciera que sí podríamos lograr un corte. Al final, cuando limpie la pieza y veamos los resultados, verificamos bien. Sigamos con los translúcidos. Escogí este porque tiene una capa que le da opacidad. Vamos a ver cómo nos va. No pondré cartulina negra debajo ya que sabemos cómo influyen los acrílicos que son transparentes, así que esta vez no haremos trampa. Este es el resultado, cero grabado y apenas se ve una línea blanca donde debería estar el corte. Es el turno del acrílico blanco. ¡Suscríbete al canal! Obtuvimos el mismo resultado del anterior. Aquí estoy probando el color gris. Tampoco superó la prueba. Ahora vamos a probar todos los demás colores, siempre con los mismos parámetros. Como la prueba iba a tardar 20 minutos, decidí cortar el video y mostrar los resultados cuando finalizara. Ya tenemos todas las pruebas listas. Veamos. ¿Rosado? No pasó la prueba. El amarillo pareciera que sí, por lo que haremos una prueba más con él. Naranja tampoco. Verde menos. Azul no sirvió. Vino tinto nada. Este amarillo no lo logró. Morado, verde y azul tampoco. Hagamos otra prueba con el amarillo. Usaremos los parámetros. Usaremos los parámetros de siempre, pero le daremos en vez de 14, 18 pasadas, ya que vimos que el láser si había llegado a la parte de atrás. Y sí, lo logramos. Y sí, lo logramos. Por lo tanto, todos estos no superaron la prueba, al menos con los parámetros que usamos. Lo que observamos es que solo derretía la pieza, mas no hacia el borde. Quizás este amarillo podría lograrlo con más pasadas, pero tendría que sopesar si vale la pena. Música 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 y por último tenemos los ganadores del vídeo al amarillo tuvimos que darle cuatro pasadas más pero lo logramos el negro que cortó perfecto y el rojo si les fue útil toda esta información sería genial que le dieran un like al vídeo al menos por el susto con el espejo comenten qué les pareció y suscríbanse si aún no lo han hecho mil bendiciones y hasta luego